Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire aquel que vive en ti Yo quiero el aire, aire que vive Aire pa' quererte, aire pa' vivir Te voy a quedar con la tuve Y no eres bastante Ya sabes tanto, tienes tanto alas Tengo un alma y desafía Tus andares es el paisaje donde flota mi fantasía Yo me subo a tu cintura pero es tan temprano Los sueños que se cumplen son tan raros El aire rosa las palabras que no saben bien En tus ojos tú miras Por tus andares y tu vida Te he robado el mal aire Para agarrarte la de este suspiro Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Pero si deja ver, no puede ser ¿Cómo va a ser? He robado el mal aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Pero si deja ver, no puede ser Como va a ser Le he robado el mal aire Yo, con todo el dolor de mi corazón, Manuel, yo creo que este tema... No me encaja a mí en ti Y sabes que soy un fan tuyo al máximo Pero este tema no... Yo no lo veo en ti este tema, la verdad Que quiero que te diga Es así Tú siempre dices lo que te sale del corazón No, es que es como lo siento Yo no vengo aquí a dar coba al público o a nadie Yo vengo aquí a decir la verdad Y sé cómo canta, Manuel, y sé cómo es Es un pedazo de cantante maravilloso A mí me ha tenido embrujado todo este tiempo Y yo creo que la equivocación de ella ha sido escoger este tema, de verdad Nada más que te puedo decir eso, Manuel Lo siento mucho Alejandro, ay... Manuel, tú sabes que desde el principio era uno de mis favoritos Bueno, primero porque me tocaste el corazón haciendo esa versión maravillosa que hiciste de Capitán Tapón Yo sé la clase de músico que tú eres Y la clase de artista que tú eres Y tú sabes perfectamente que hoy no has hecho No has hecho lo que tienes que hacer Yo sin embargo creo que de alguna manera tengo que participar en lo que esté por venir Entonces el día 6 que toco en Madrid, toco el día 5 y el día 6 voy a tocar también en Madrid Y te quiero invitar a que abras ese concierto Y que a partir de ahí podamos tener contacto y ver cómo te va la carrera, en qué te puedo ayudar Y todo, porque creo sinceramente que tú tienes muchas cualidades como músico y como artista Pero sería injusto si levantara a alguien de ahí para sentarte Claro que puedes hablar Manuel se va, pero quiere hablar antes de irse Se va hoy El día 6 tienes un golo en Madrid Yo simplemente también quiero agradecerte todo el apoyo y lo que nos has dado estos días Porque es muchísimo para nosotros que estamos aquí Es increíble vivir esta sensación aquí de la voz Y nada, le daremos muchísimas gracias, ¿verdad? De corazón Aquí Como siempre, aquí Te dan dos Perdóname, tío, pero es que no... Te lo juro que estaba dispuesta a hacer de todo para que estuviera Me quedo con muchísimas ganas de poder ir a los directos, ¿no? Yo creo que es la máxima esencia ya de la voz Pero bueno, me he quedado ese pasito Pero he vivido cosas, como te he dicho, muy buenas Y con eso me voy para casa Vamos